Hace un ratito hubo hablábamos del coloquio de IDEA, y el título tiene que ver con eso. En el coloquio de IDEA, creo que fue Gastón Remi, el presidente de IDEA, dijo que en la Argentina generalmente se anda con las luces bajas porque estamos resolviendo los problemas que tenemos adelante, pero rara vez se ponen las luces altas para ver lo que hay más allá en el mediano y largo plazo. Y la verdad que estas dos leyes que tuvieron a ser media sanción en diputados, están con las luces bajas. ¿Por qué? Porque si ponés las luces altas, el problema en la Argentina es la inflación y la redistribución regresiva de ingresos que provoca. Cuando hay más inflación, la ligan los más pobres, dicho mal y pronto. Si vos no resolvés el problema de la inflación, después tenés que ir poniendo parches que complican más la situación porque vas afectando distintos sectores o cadenas. Y la verdad que al menos la mitad de los diputados que ayer votaron a favor de estas dos leyes, dentro de, como mucho, un mes, mes y medio, si se va a extraordinar, tienen que votar el presupuesto nacional de 2020, porque el que mandó el gobierno en septiembre ya es letra muerta y números muertos porque estaba calculado con inflación, dólar, crecimiento, entre todo, que no se cumplió. Entonces el problema es ese, ver cómo no vamos a pasar de una inflación de 55% al 10% ni mucho menos a un dígito en un año, ni en dos, ni en tres. Pero al menos tendría que haber un sendero donde la macroeconomía, estas grandes políticas fiscales, monetarias, cambiarias, vayan en esa dirección y no en dirección contraria. Los alquileres tienen una fórmula de ajuste un poco más razonable, hasta ahora venía, en una época, te acuerdas, se prohibió la indexación en la convertibilidad, después vino la inflación y seguía esa cláusula, era muy desordenada. Ahora por lo menos se establece esto que va a ser mitad índice de precios, mitad salarios. El índice de precios es altísimo y los salarios en teoría tendrían que recuperarse en la Argentina porque vieron de un retraso muy fuerte de la mano de la devaluación del peso en el que percibimos ingresos la mayoría de los argentinos. Con lo cual, con los créditos suben, al menos vos tenías el amortiguador de que la cuota no podía superar X% de tu ingreso real. En el caso de los alquileres es imposible establecer porque no se puede compensar con más plazo. Hay un plazo que hasta ahora el máximo era dos años, se va a prorrogar a tres automáticamente si ninguna de las partes anuncia previamente con 60 días de anticipación que no quiere prorrogar. Se mejora el tema de las garantías, se fiscaliza, el que tenga una propiedad de alquiler la va a tener que registrar en la AFIP y va a pagar ganancias sobre eso, algo que hasta ahora está muy difuso. Y bueno, también hay una garantía para recuperar la vivienda en caso de falta de pago y juicios de desalojo porque a partir de la sentencia el plazo tiene que ser entre 10 y 90 días. ¿Es más prolijo que lo que existe? Sí. ¿Resuelve el problema? No. Si tenés 55% de inflación este año, el año que viene con acuerdo de precios y salarios se pueda bajar a 30, 40 y la verdad que el que viene atrasado con los ingresos no lo va a poder recuperar. Después está, bueno, hablamos de una inflación de 55%, es culpa de los supermercados. Esto me hace acordar como cuando yo era chico y decían que la culpa era del almacenero. En realidad es la boca de expendio que vos tenés a mano, se omete el petróleo, no es culpa del estacionero o mucho menos del chico que te llena, o más te llena, te pone el nafta en el tanque porque ya llenar el tanque es un lujo. Y es lo mismo, Hugo, la ley de góndola es para las cadenas de supermercados, 30% del consumo. Yo bastante antes había recibido un informe que, por ejemplo, los supermercados de la Argentina tienen para, en el mercado de fideos, 25 proveedores y 49 marcas. En el de arroz, 14 y 26. En yerbas, 23 y 37. Y así podemos seguir, por ejemplo, en shampoo, 47 proveedores y 84 marcas. ¿Qué es lo que va a establecer esta ley? Que bueno, si un supermercado quiere destinar toda una góndola de un producto, no puede, aunque sea el más vendido y haya que reponer más. Un efecto del que nadie habla, que los repositores lo ponen las empresas proveedoras. Si se achica eso, probablemente no hagan falta repositores, puede crear hasta un problema de empleo. Hoy, el problema de los supermercados, lo escuchábamos Federico Brown diciendo que en la Argentina las dos mayores cadenas del mundo, dos de las mayores, no las menciono, pero supongo que serán Carrefour y Wallman, pierden plata. Y en la Argentina, pierden plata y en otras partes no. Esto es por la ley de góndolas, no. Es porque hay una estructura comercial totalmente retorcida, donde buena parte de los supermercados, especialmente los más chicos y los de origen oriental, para no hablar de nacionalidades específicas, que te den un ticket de cuesta. Hay buena parte de evasión, lo que contaba Brown, que cuando se eliminó el IVA alimentos, que rige hasta fin de año, al menos, es la primera vez que los supermercados pudieron tener precios más bajos que los chinos. La demostración es que, al no pagar, podían vender más grato. Todo esto no te lo resuelve la ley de góndolas. Y la verdad que lo que la Argentina tiene que promover es más competencia, pero donde el consumidor elija, no el Estado te diga, esto lo puede vender, esto córrelo, en esta punta de góndolas, la verdad que no tiene mucho sentido.